¡Suscríbete! 4 jugadores que mirándole a la cara han tenido charla con el entrenador Xavi les ha explicado que no cuenta con ellos Les ha explicado por qué Les ha recomendado qué tipo de equipo deberían buscar Es decir, que no han sido charlas tipo la de Koeman con Luis Suárez Llamada telefónica Luis, no cuento contigo, adiós Koeman, Ronald Ya sabéis un poco cómo fue la historia entre una cosa y la otra Bueno, antes de empezar, como siempre, dos cosas La primera, una, en el grupo de Telegram ya se han enterado de la sorpresa Que tenemos preparadas para vosotros para mañana Mañana os anunciaremos la sorpresita, el bombazo, el pelotazo Algo que se viene, que nos hace mucha ilusión Lo tenéis en el grupo de Telegram Si entráis ahora, creo que, no sé si veis las conversaciones antiguas Pero la gente que está en el grupo de Telegram, pues ya se ha enterado En el grupo de Telegram tenéis el link en la descripción Por otro lado, por otro lado, si te gustan mis vídeos Hacía tiempo que no hacía esto del mendigo time Que es básicamente pedirte que te suscribas al canal del Spider Que vienen horas bajas Muy bajas, ya os lo digo ahora Quizá estoy haciendo un mal trabajo Es verdad que quizá No estoy haciendo buenos vídeos Y eso repercute en los suscriptores Pero es verdad que se crece muy lentamente últimamente Y es verdad que también he dejado de pedirlo Así que esto va por rachas Ahora vuelvo a pedirlo Así que si te gustan mis vídeos La mejor forma de apoyar el canal Cualquier canal, no solo el mío En realidad, esto es un llamado Para que apoyéis a cualquier youtuber que os guste Aquello de que, ah, me da pereza suscribirme No sea que Youtube me avise Tranquilo, tranquilo que Youtube Ya lo dije ayer El algoritmo es un grupo de chimpancés A los que les dan vodka Antes de que toquen el teclado Y luego toquen el teclado y escriben el algoritmo Va solo ese algoritmo ya Bueno, dicho esto, vamos a hablar de los jugadores Que Xavi ya les ha comunicado La primera lista Porque aquí hay una lista prácticamente De 12 jugadores que podrían salir del Barça Bueno, los primeros cuatro Que Xavi lo tenía clarinete Pero desde hace meses Ya han sido notificados Y evidentemente Hay algunos nombres que no os van a sorprender Ni medio segundo Uno es el caso de un Titi Bueno, cantado no Cantadísimo No jugaba con Koeman No ha jugado con Xavi No jugaba con Setién Dejó de jugar con Valverde Bueno, es un jugador Que es un lastre 2017 Antes de ir al Mundial No se opera Va al Mundial Lo gana Vuelve La rodilla no se le recupera Y empieza a ser una calamidad Detrás de otra Detrás de otra Luego viene al Barça Le pide una Bueno, viene al Barça El Barça lo quiere vender Tiene una ficha muy alta Nadie quiere pagarla Nadie tiene garantías De que el jugador Se haya recuperado de esa rodilla El jugador le pide oportunidad al Barça Y que le pasa este año Que se rompe un puto dedo del pie Y queda en el dique seco Prácticamente tres meses Así que entre pitos y flautas Entre rodillas Dedos del pie Y la madre que nos parió a todos El señor Umtiti No ha contado para nadie Y ya Xavi le ha mirado la cara Y le ha dicho Señor Umtiti No vas a jugar Así que haz lo que te dé la puta gana Pero no vas a jugar ¿Por qué digo que no haz lo que te dé la puta gana? Claro, porque Umtiti Tiene contrato hasta el 2026 Recordar que para poder ajustar Fairplay financiero Fichar a Ferran Torres Al otro y no sé qué Se tuvo que renovar a Umtiti Prorrogando su salario Hasta el 2026 Con lo cual el Barça Está maniatado un poco Por el deseo del jugador De irse o no Yo imagino que ya Por un poco de dignidad futbolística Umtiti acabará marchándose Pero Nunca se sabe Nunca se sabe Bueno Esto es por un lado El señor Umtiti Ninguna sorpresa aquí El segundo nombre de la lista Es el señor Martin Braidwood Oh, sorpresa Sorpresa Martin Braidwood Yo lo vengo avisando Lo avisé Desde el minuto uno Cuando se le fichó El Barça Mira, una cosa es que Fiches a Alcácer Bueno, Alcácer Era titular en España Con la selección Era el titular indiscutible Del Valencia Bueno, era un jugador Que metía muchos goles Tenía un cierto nivel Tenía un cierto caché Ese sí podía ser El suplente de Luis Suárez Martin Braidwood No, señores Martin Braidwood Era irse muy lejos En el nivel competitivo Con Luis Suárez Y no servía Ni para molestar a Luis Suárez Ni para resolver Una situación de emergencia Se vino muy arriba El día de la Real Sociedad Porque metió dos goles Pero ha llegado a fallar Lo que no está escrito Ha metido goles De Chiripa Y es un jugador Que muy voluntarioso Que hizo una Eurocopa Dicen por ahí Oh, no, tiene mucho caché Porque hizo una Eurocopa Muy buena Bueno, muy buena no Hice una Eurocopa Decente Normal Nada espectacular Pero bueno Porque no lo eres Si fueras un fenómeno Serías titular en el Barça O en algún club de primer nivel Y no ha sido jugador de primer nivel Nunca Sí de primera división Pero no de los grandes Entonces Martin Braidwood Señores Se tiene que ir El jugador No se quería ir Porque evidentemente Jugar en el Barça Es la bomba Lo dijo hasta el propio Luke de Jong Es mejor ser suplente del Barça Que titular Esto es lo que os digo siempre ¿Qué prefiere ser? ¿Cola de león O cabeza de ratón? ¿No? Es un poco el dilema ¿No? ¿Qué prefiere ser? ¿Un don nadie dentro del Barça? ¿O el capitán de un equipo Mediano o bajo? Bueno Pues esto ya es una decisión personal De cada jugador Sus inquietudes Y sus ganas que tenga De ser relevante o no Dada su categoría Bueno Entonces Martin Braidwood Adiós Ojo Que estos son jugadores Lo que os estoy comentando Jugadores Que no están cedidos Que tienen contrato en vigor Con el Barça Porque luego estaríamos Luego podríamos hablar De los Adamas Y de jugadores Otros jugadores Que han venido cedidos Que también evidentemente El Luke de Jong Que evidentemente Estos no van a seguir Pero estamos hablando De jugadores con contrato en vigor De momento os he dicho ya Martin Braidwood Y Umtiti Vamos a por nombres Un poco más sensibles Para el aficionado Porque son canteranos Y en algunos momentos Especialmente uno Fue muy útil Y dio la cara Es verdad que tampoco Tiene nivel Barça Desde mi punto de vista Hay gente el otro día Que me preguntaba En la tertulia de Villarixit Si no podía ser El cuarto central Y yo dije Es que no va a ser Ni el cuarto central Con los centrales Que hay ahora Porque se va a quedar Piqué Va a estar Eric García Va a estar Araujo Va a estar Christensen Y se habla de fichar Al del Nápoles Evidentemente No hay sitio Para otro central Y ese central es Mingueza Mingueza Que el otro día Contra el Getafe Fue el mejor Porque el Barça Fue de lo peor Que se ha visto esta temporada Con lo cual Todos jugaron tan mal Que flipas Bueno Pues Xavi También le ha dicho A Mingueza Que no cuenta con él Para la próxima temporada Todo hay que recordar Que siempre dijo Que Mingueza Entranaba muy bien Que le ponía mucha voluntad Y tal Pero Lo que me gusta de Xavi Y lo que creo que necesitamos Es que tiene que venir Alguien Que tenga La vara de medir La calidad de un jugador Ya no solo su compromiso Sino su categoría Como futbolista La tiene que poner Muy arriba Porque nos hemos estado Acostumbrando en el Barça A que todos Todos cojonudos Ah todos son buenos Ah todos Oh la mejor plantilla Uy todos son muy buenos Todos son muy buenos No no todos son muy buenos No todos son muy buenos No O sea Porque si todos son muy buenos No sabes medir Quien es bueno y quien es malo No sirves para hacer esto O sea Necesitamos a gente Que sepa distinguir Entre los buenos Los muy buenos Los geniales Los normales Los regulares Los malos Los muy malos Claro tienes que saber Porque el Barça necesita Jugadores muy buenos Muy buenos La exigencia es muy alta Bueno Entonces Mingueza Ya le ha dicho Xavi No vas a jugar en lo que viene Así que tú mismo Y el último Es Ricky Puch Un Ricky Puch Que todos pensábamos Que acabaría Jugando más con Xavi Que Bueno Había esta sensación En realidad De que Bueno Como era Al final también Nos dejamos guiar Por cosas que no son Porque es bajito Porque Xavi también era bajito Y jugaba con Iniesta Entonces Y tienen otra cosita Y tal Siempre pensamos que Ah bueno Pues entonces van a priorizar Este tipo de jugadores Quizá no O sea Quizá el jugador No da el nivel Para ser titular O para contar con minutos En el Barça Bueno La realidad La realidad es que Si nos fiamos Un poco de la última trayectoria De Ricky Puch Si Koeman no cuenta contigo Y Xavi tampoco Y Xavi tampoco Aparece Elias Moriba Y Koeman pasa a Elias Por delante de Ricky Aparece Gabi Y Xavi lo pone Y Koeman lo ponen Por delante de Gabi Aparece Nico Y Koeman y Xavi Lo ponen por delante de Ricky Hombre Ya te empiezas Te empiezas a intuir Que a medida que salen Centrocampistas de la cantera Joder Parece como que Ricky No puede competir Con ninguno de ellos ¿No? Y dices Bueno es que le caía muy mal A Koeman ¿Sería eso? Viendo lo que ha hecho Xavi Y viendo que Xavi Le ha dicho a Ricky Que no va a contar con él ¿Será que Koeman No lo ponía porque le caía mal? Claro Si no quieres poner esto en duda No lo pongas Pero yo lo pongo en duda Yo ya pongo en duda De si era por las filtraciones O simplemente porque Koeman lo veía jugar Y decía A mí no me sirve A mí no me sirve Punto Bueno es que Xavi Lo ha visto jugar Y tampoco le ha servido Entonces claro Cuando son dos entrenadores Entre comillas Tan antagónicos Y los dos deciden Que el jugador no sirve Y Xavi incluso Se lo dice a la cara A Ricky Puch Pues también le dijo Oye no cuento contigo Bueno pues nada Pues ya está Yo creo que Ricky habrá tomado nota Ya sé que Ricky Quería triunfar aquí Pero quizás se tiene que ir Porque a veces nos pasa ¿No? Que se va a un jugador Y luego le vemos Triunfar en otro lado Cucurella es el ejemplo Más claro ¿No? O sea a veces El irte es bueno A veces es malo Es un poco aleatorio Bueno estos son los cuatro nombres Que Xavi dicen Que les ha dicho a la cara Pero no tipo frío Sino tipo intentando ser paternal Intentando explicarles Los motivos Por qué no van a contar No van a tener minutos Que en algún caso Por ejemplo el de Mingueza Puede ser que no hace falta Ni que reviertas a su calidad Es más decirle Tío vas a ser el sexto central El sexto central en el Barça No juega nunca O sea que más te vale Para progresar en tu carrera Irte a un Valencia A un Betis A un equipo de estos Hacer carrera Y ver quizá dentro de dos años Oye estamos llamando A la puerta del Betis Para repescarte Lo mismo con Ricky Y ya está Con Humtiti y Bredwitt Son dos casos distintos Humtiti ya se había consolidado Daba nivel Barça Totalmente No había ninguna duda Revelación cuando vino aquí al Barça Pero ya Este chico ya no va a levantar cabeza Yo creo que ya está Fulminó su carrera En el momento en el que no quiso operarse En el momento en el que tomó ciertas decisiones Que le han lastrado Y le han hecho no jugar Y el caso de Martin Bredwitt No es un caso Como el de Humtiti Porque Martin Bredwitt Nunca dio el nivel Para estar en un equipo como el Barça Nunca en su carrera Entonces lo de venir al Barça Le tocó de rebote Porque el Barça buscando por ahí De hecho Cuando fichamos a Martin Bredwitt Por 18 millones Haaland Estaba en la Era una de las posibilidades Y el Barça lo descartó Porque si pedían mucho dinero Que no sé qué Pues mira Al final También un poco lo barato sale caro A veces Vamos a tener a Martin Bredwitt Que sale más barato Y cobran menos Pero si cobran menos Es por algo Bueno señores Estos son los cuatro descartes iniciales Y digo iniciales Donde Xavi Todavía no ha terminado la temporada Xavi dijo que esto lo haría Cuando acabara Pero a estos cuatro Ya les ha dejado saber Porque estos cuatro Los tiene tan claros Que no va a esperar Ni a que acabe la liga Llega chicos Tú, tú, tú y tú Out Y ya tenéis Os doy todo el tiempo que puedo Para que Busquéis una salida A vuestra situación deportiva Y a vuestro futuro deportivo Así que bueno Decidme qué pensáis De estos descartes de Xavi Para mí estaban cantados No os voy a engañar Yo creo que los cuatro Estaban cantados Hay más jugadores Que tienen números de salir Lenglete es uno Por ejemplo Desde mi punto de vista Adama por la cesión Luke De Jong por la cesión Ahí va Ahí bastante Un grupito Frankie De Jong Por el tema pasta Pues que puede haber Memphis Dicen que también podría Estar por ahí Por el tema pasta Y porque va a haber Mucha competencia En la delantera Si viene Lewandowski Bueno Que se va a complicar un poquito Porque recordar que Si viene Lewandowski Hay gente que dice ¿Qué haces con Auba? Bueno con Auba Lo van a poner a la izquierda ¿Y qué haces con Ansu? Competir con Auba Bueno es que Auba Competirá con Ansu Y con Lewandowski Bueno señores Lo voy a dejar aquí Decidme qué pensáis De estos descartes Y nos vemos en el próximo vídeo De vuestro amigo vecino El Spidecule Hasta la próxima Suscríbete Suscríbete Suscríbete